El huracán Florence tocó tierra el viernes en la costa atlántica de Estados Unidos. Lo hizo con vientos de 150 kilómetros por hora y lluvias torrenciales que, según las autoridades, amenazan con provocar inundaciones catastróficas. Pese a haberse degradado a categoría 1 de 5 en la escala Zafir-Simpson, el Centro Nacional de Huracanes advirtió que continúa siendo muy peligroso. Un funcionario de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias indicó que Florence representa una amenaza importante que se extendería por 24 o 36 horas. Las órdenes de evacuación alcanzaron a 1.700.000 personas en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia. Los estados de Georgia y Maryland, así como la capital Washington, también declararon estado de emergencia. Gracias. 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 Gracias.